¿Qué te parece si esta noche nos robamos? ¿Qué dan ceniza el de este fuego nos gustamos? Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Y sabes qué mi amor? Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometamos un delito Tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometamos un delito Tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Me gustas más que se te quita lo de dama Que hoy la piel sea la única pijama Que queden dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Cantele lindor y amor urbano Compadre Ya entrado en gastos Olvidemos que somos ex Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometamos un delito Tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometamos un delito Tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex